¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, empecemos con el pequeño intro que tiene la canción Chequea cómo suena y ya te lo explico Ahí estaba ese punteíto que lleva la introducción Tenemos tablatura en pantalla Todo lo vamos a hacer en primera cuerda, ¿listo? Empezamos en traste 15 Vamos a traste 12 Hammer 1 a 14 Pull off a 12 Hammer 1 a 14 Pull off a 12 Luego vamos hasta traste 17 Vamos a traste 20 cuatro veces Después 17 Y luego traste 17 Hammer 1 a 19 ¿Ok? Para después volver a repetir lo que aprendimos acá De Hammer 1 y pull off Traste 12, traste 14 ¿Ok? Ya tenemos ese pequeño punteo Avancemos Veamos un ejemplo del verso para que veas cómo les va a quedar Cómo suena Ya te explico qué es lo que estamos haciendo Para esta parte vamos a utilizar el siguiente círculo de acordes Y la siguiente ejecución Sencillo Empezamos con un Mi menor Vamos a tocar esto Ok, fácil Vamos a tocar primero sexta cuerda Después quinta cuerda Luego vamos a tocar primera y segunda cuerda Asegurándonos de pisar la primera cuerda en tercer traste La segunda va al aire ¿Ok? Luego de eso Apagamos las cuerditas para mutear el sonido Vamos ahora a quitar el meñique Vamos a reemplazar ese dedo con el anular ahora en segundo traste Tocamos lo mismo Primera y segunda Y volvemos a mutear ¿Ok? Eso rápido sería ¿Lo tienen? Después de eso vamos a poner un Do El de toda la vida Y vamos simplemente a tocar Esto Que sería Quinta Cuarta cuerda Y después rasgamos hacia arriba Tocando primera, segunda y tercera Y muteando Y muteando ¿Vale? Sería Así de fácil Luego vamos a poner un La menor Y vamos a hacer esto ¿Ok? Sencillo Parecido a lo que hicimos con el Mi menor Sería quinta cuerda Cuarta cuerda Rasgamos hacia arriba A partir de segunda cuerda ¿Ok? Vamos a tocar segunda y tercera Después de eso Muteamos Ahora quitamos el dedo índice de nuestra posición ¿Vale? Para jugar con esa segunda de La menor Tocamos segunda y tercera cuerda De nuevo Y muteamos ¿Ok? Sería Y después de eso Vamos a caer en un acorde de Re A tocar simplemente Esto que sería Cuarta Tercera Luego rasgamos hacia arriba Tocando primera, segunda y tercera Y después de eso Muteamos ¿Ok? Así de fácil Practiquen Esa cosita tan pequeña En cada uno de los acordes Y van a tener el círculo Tal cual como lo vieron en el ejemplo Sería Mi menor Do La menor Re Y así Todo el tiempo Lo van agilizando Ya con lo que hemos aprendido Podríamos tocar absolutamente Toda la canción Pero ahora vamos a tomar Esta base Que acabamos de aprender Esta ejecución Y vamos a hacer Una un poquito más movida ¿Vale? Por ejemplo Para el coro Ella que baila Bajo la luna Como si fue Se ve Ella Me mira Con sus ojos Me parecen Dos estrellas No sé De dónde Viene No sé Pa' dónde Va Ahí estaba el coro Familia Tenemos los mismos Cuatro acordes Y ahora le hemos agregado A ese círculo El siguiente patrón de rasgueo Esa secuencia Nos va a servir Para cubrir dos acordes Así que tenemos Mi menor Hacemos Hasta aquí el patrón Vamos a Do Y completamos Lo que nos falta Ok Luego vamos a La menor Hacemos hasta aquí Y completamos en Re Lo que nos falta Así de sencillo Familia Se fijan Sería Mi menor Do La menor Re Ahí está Muy sencillo Ya tendríamos nuestro círculo Y podríamos repetirlo Constantemente Mi menor Para Do Y La menor Para Re Parejita Se sigue repitiendo Perfecto señores Pues así De una manera muy simple Podemos tocar esta canción De Paulo Londra Me la estaban pidiendo hace mucho Así que espero que la apoyen Que le dejen el me gusta al video Suscripción al canal Para que no se pierdan Más contenido De este mismo tipo Ya saben que los espero En mi cuenta de Instagram Si tienen preguntas O quieren charlar conmigo un rato Por allá Nos leemos Y no siendo más Un beso Un abrazo Donde quiera Carajos Que ustedes estén Se me cuidan mucho Chao Aunque yo venga del barrio Y no tenga un beso Si es bien firme a mi lado Brindo por eso Porque aunque la cosa se ponga bien dura Aquí nos vamos a quedar Seguimos de pie en la boca